Justin Bieber ha desvelado que ha estado luchando contra un virus grave, que le ha dejado paralizado el lado derecho de su rostro y necesitará tomarse un tiempo libre para mejorar. Bieber ha publicado un video en su perfil de Instagram explicando a sus seguidores el motivo, por el que ha tenido que posponer varios shows durante la última semana, contando que le han diagnosticado el síndrome de Ramsey Chant. El cantante dice que se le ha afectado a un nervio en el oído y de ahí ha desembocado en la parálisis. Hey, everyone. Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsey Hunt syndrome. Attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. In the video en el que explica su dolencia se puede comprobar cómo Justin Bieber no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír con un lado de la boca. Aprovecha el mensaje para disculparse con los fans que se han visto afectados por sus cancelaciones recientes. Dice que todo lo que está pasando es bastante serio y que estará fuera de los escenarios por un tiempo indeterminado hasta que esté recuperado del todo. Bieber explica que está realizando una serie de ejercicios faciales a diario para recuperar su normalidad cuanto antes, pero que no está claro cuánto tiempo le llevará.